El titular del Sistema de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dio a conocer que se distribuyen 589 mil vacunas de diferentes tipos para completar esquemas básicos en los 46 municipios. Las dosis que ya están disponibles en unidades médicas de primer nivel de atención, como lo son centros de salud ahora denominadas UMAPs, son TDPA para embarazadas a partir de la semana 20 de gestación con 43 mil 677 dosis disponibles y con un tiempo de término de aplicación de 10 meses. Rotavirus para aplicarse a bebés de 2 y 4 meses de edad con 73 mil 850 dosis para aplicarse en un tiempo de 7 meses. Neumocóxica 13B para aplicarse en niños de 2 años de edad con 39 mil 880 dosis y se deberán aplicar en un lapso de 10 semanas. Llegaron vacunas del virus del papiloma humano para aplicarse a niñas de 11 años de edad no escolarizadas o niñas inscritas en quinto año de primaria con 10 mil 234 dosis para aplicarse en un tiempo de 4 meses. Dosis de hepatitis B20 MSG para adolescentes y adultos con 57 mil 420 dosis para aplicarse en 11 meses. BSG para recién nacidos 73 mil 673 mil 690 dosis para aplicarse en 13 meses máximo. DTP para niños y niñas de 4 años de edad y para aplicarse en 11 meses. SRP para menores de un año, año y medio y 6 años cumplidos con 115 mil 186 dosis para aplicarse en 9 meses. También llegaron dosis de exavalente para niños y niñas de 2, 4 y 6 meses y un año y medio de edad con 109 mil 580 biológicos para aplicarse en un plazo de 5 meses. Las vacunas que ya no tiene el estado en este momento y se esperan más dosis son dosis contra hepatitis B10 MSG para recién nacidos que desde enero del 2020 se terminaron. Dosis de TD para adolescentes y niños que se terminaron en almacén desde febrero del 2020. Neumococo 23 para adultos de 65 años de edad con factores de riesgo, mismas que se terminaron desde el año de diciembre del 2021. Dosis de influenza para niños menores de 5 años, 10 a 59 años de edad con factores de riesgo y adultos mayores. Estas se terminaron en febrero de este año. Y dosis de SR para bebés de 6 a 11 meses de edad que desde mayo del presente año también se terminaron en almacén. TV4 Noticias.